Música Sí, es verdad, como decís vos, ya hicimos el duelo, sábado, domingo, lunes, hoy ya pensamos en esta nueva posibilidad que tenemos y bueno, tenemos que sacar esto adelante, como si vos ya pasó, ya lo dejamos escapar, hicimos todas las autocríticas que teníamos que hacer y bueno, enfrentar este partido como tenemos que hacerlo, como hombres, y bueno, sacar esto adelante, ¿no? Para poder descansar, dos minutos con el diablo, y otra vez vuelve a picar, voy Sí, hay que aguantar lo que pasó y bueno, olvidarse y ahora tenemos otra oportunidad de seguir progresando y que bueno, he tenido otra oportunidad de poder ascansar Bueno, tocó vivirlo de afuera el partido del fin de semana pasado, imagino que lo habrás vivido con mucho nervio Sí, sí, ni lo vi, el segundo tiempo ni lo vi, me fui a caminar por medio del campo, no lo podía ver porque bueno, uno veía más o menos cómo se iba al partido y bueno, se dio como uno pensaba que por ahí goles que no nos cobraban, que por ahí en la cancha del mirante, te lo puedo decir por experiencia propia, que los cobran pero bueno, este campeonato no lo perdimos solamente en la última fecha, sino que teníamos 12 puntos arriba, un partido medio por demás y no aprovechamos eso, no fuimos para nada inteligentes y bueno, lo hecho, hecho está y bueno, hay que aprovechar esta oportunidad No sale nada, solo escucho la explosión, que revienta las entrañas, ya cumplida la ambición y esa voz que no está lejos, que llora necesidad, caminando el laberinto sigue pidiendo igualdad Voy, oh tosty voy, 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 oh tosty voy, od intego enabling Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy, voy Será que no tiene miedo, dentro de la oscuridad Como topos por el suelo, con la suerte es su verdad Para todos día a día, para muchos tradición No se olviden del pasado, aunque pese el corazón Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, 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 te digo que sí voy Voto sí voy Voy, voto sí voy Vamos arriba Bueno, ¿sabes una cosa? A ver, dale, cuéntame Mira, ahora el culo de mi lado Y como siempre, acá se está poniendo todo Así que vos como visitante me haces así ¿Vos? 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 lo que fue, pa' los que están enterrados, más allá del socavón, hay que darle coca al tío y laburar con su perdón. Voy, votos y voy, voy, votos y voy, procurando dinamita, fue el catalizador, con el pico reventando, cada vena su sabor, cuatro horas masticando, para poder descansar, dos minutos con el diablo y otra vez vuelve a picar. Voy, votos y voy, voy, votos y voy, te digo que sí voy, votos y voy, voy. Viene Pocho ahora, por el lado derecho, intenta Ceruti, va contra la marca del jugador Fernández, manda centro por lo bajo, llega Zuleta, la metió con la cabeza para el indio, la dominó, la quiere bajar, Zuleta, le pegó, pegó el cabazaño, llega Castaño, ahí está, enganchó, ahí está, le dio gol. Gol de Sarmiento, lo buscaba, lo merece, lo empata, Sarmiento por Castaño, por el turco, por el desalto, Sarmiento en la media hora del primer tiempo la empata, Sarmiento merecía esta conquista, había reventado el travesario y el colo de Zuleta, después Castaño con un gran enganche, deja uno por el camino y por lo bajo bate el arquero, Sarmiento uno, colegiales uno, vamos por más, vamos con Sarmiento. Para los que tienen miedo, mamá arriba tengan fe, pa' los que ya se la juegan, no se olviden lo que fue, pa' los que están enterrados, más allá del socavón, hay que darle coca al tío y laburar con su perdón. Voy, votos y voy, voy, votos y voy, procurando dinamita, fue el catalizador, con el pico reventando, cada vena su sabor, cuatro horas masticando, para poder descansar, dos minutos con el diablo, y otra vez vuelve a picar. Voy, votos y voy, voy, votos y voy, te digo que sí voy, votos y voy, voy, votos y voy. Será que no tiene miedo, dentro de la oscuridad, como topos por el suelo, con la suerte es su verdad, para todo el día a día. El turco tiene que mandar centro, manda centro, viene a Iliapán, se pasa a Ceruti, llega ahora a Zil, la pelota la tiene Sarmiento, la tocaron para el pocho Ceruti, la pide el indio Iliapán, enganchó Ceruti, la tocó para Zuleta, Zuleta la abrió para Zil, llegará hasta el fondo para mandar centro, ahí va el pocho, ahí va el centro, va Iliapán, ahí está, ¡GOL! 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 ¡Cone Sarmiento, con el indio Iliapán, la tocaron los pibes, vamos los pibes, carajo! ¡Gone Sarmiento para Iliapán, el centro para acá, para allá, la vio vida es Colorado, de gran partido, el centro de Asil, llegó Ayapán, Sarmiento manda a guardar el segundo, Sarmiento que clasifica, Sarmiento 2, Colegiales 1, Rodrigo Ayapán en 36 minutos, dice que Sarmiento le gana a Colegiales 2 a 1. ¡Voy! 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 Sí, gracias a Dios sí, se pudo ganar que era lo importante para levantarnos y bueno ahora pensando en Tritán Suárez que es un rival muy duro y tratar de poder llegar a la promoción Bueno, de meterle como se metió hoy, corriendo todo, se puede llegar a definir también Sí, sabíamos que estos partidos se juegan así, el colegiario tenía que venir a buscar una victoria y nada, nosotros supimos esperarlo y bueno, por suerte se pudo ganar ¿Un poco lo frenó el gol de colegiario al principio? Sí, fue un golpe duro, pero nos pudimos levantar rápido, que eso fue lo importante y bueno, se pudo ganar Gracias No, gracias a vos